Hay baños de contraste, había que tomar las aguas de una determinada manera y tomadas así son las que benefician el organismo, hacen subir las defensas y luego la circulación sanguínea se activa y un montón de cosas notables. También es cierto que los romanos utilizan estos baños como higiene, porque en época de la República solamente se bañaban una vez por semana y hacían abluciones de brazos y piernas más o menos. No sé, era el día de mercado, el día que se lavaban. Pero luego ya a partir del imperio, por influencia helenística, toman la idea de introducir en las casas pudientes unos baños, lo que denominamos termas. Y luego también los emperadores realizan estas construcciones como elementos de carácter público para que toda la ciudadanía pudiera ir allí. Podían ir hasta los pobres, porque es que era muy barato, costaba un cuadrante. Pero ahora los protagonistas de imagen, yo no sé si son pobres o no, pero son privilegiados. Sí, ahora estamos en los balnearios solares. Hombre, se podría establecer una diferencia que era muy acentuada en la civilización romana entre termas y balnearios. No era lo mismo, parece ser. No era lo mismo, no era lo mismo, lo mismo que hoy en día, tampoco es lo mismo lo que denominamos el spa de los balnearios. Es decir, en un sitio... ¿Dónde radica esa diferencia? La diferencia son las aguas. En los balnearios las aguas son minero-medicinales, como pasa en solares. Y en los spas o en las termas públicas donde se iban a hacer la higiene corporal y el encuentro con la gente y demás, pues eran aguas normales, calentadas. Para ellos, no obstante, las aguas de los balnearios casi, casi estaban bendecidas por los dioses. Sí, ellos tenían la convicción de que, bueno, como la gente sanaba en esos lugares, que eso evidentemente, bueno, pues había unas divinidades que estaban relacionadas con esas aguas que eran las que en realidad hacían sanar a la gente. Y hay testimonios de ello, por ejemplo, en las termas de Alange en Mérida, que es un bien de interés cultural declarado un BIC, en el que puedes ir a tomar las aguas y te estás tomando las aguas en el antiguo frigidario romano, porque se conserva tal cual. Una gozada. Sí. Bueno, importante, ¿no?, lo que decíamos. Cómo en el tiempo se ha visto esa traslación en las diferentes realidades, en la propia construcción, ¿no?, y en cómo también el pueblo la ha ido asimilando, ¿no? Sí, eso es. Aquí, por ejemplo, vemos ya cómo se indican las dos termas principales. Vamos a ver en imagen ahora. Y, bueno, pues aquí se ve dónde está ubicada las termas de Malianio, que estaban en la propia bahía. Lo que pasa es que hoy en día con los rellenos parece que se ha quedado apartado del agua, pero estaba al mismo borde del agua. Es más, no se sabe, a ciencia cierta, si pudieron utilizar talasoterapia. Es decir, el agua del mar, como elemento de esas termas, no se sabe. Por la cercanía. Por la cercanía. Ahí son las investigaciones que se hicieron, las primeras excavaciones en el año 95. Bueno, que lo que se hace una obra en los nichos del cementerio y entonces aparecen debajo de una ermita románica del siglo XII, la ermita de San Sebastián, aparecen las termas. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo llegáis a la conclusión de que ahí había unas termas? Pues es por eso, porque es un hecho fortuito. ¿Fortuito? Fortuito totalmente. Como es esto de que había que ampliar. Ese es vuestro trabajo, que al final eso es lo que lo pone en valor. Claro, sí. Y ahora, de hecho, mira, esta es la reconstrucción virtual de esas termas. Fantástico. De lo que nosotros vemos allí, pues son cimientos de piedra y no te haces mucha idea. Ese es el apoditerium donde la gente, bueno, pues dejaba la ropa en esas taquillas, ¿no? El vestuario. Y luego, pues pasaban al tepidarium, que es esta otra zona donde se podían dar un masaje o incluso el depilador. Hay una persona que te depila con pinzas o con cera, o te dan un masaje o te dan ungüentos corporales para también quitar tu propio olor. Y luego ya pasas, esa es una sala de aire tibio, y pasas ya a una sala de aire más caliente, que está más cerca del horno, del praefurnium, en donde hay un alveus o bañera pequeñita con agua a una temperatura de unos 38-39 grados. La cosa consiste, ahí debajo vemos cómo se calentaba el agua por medio del aire caliente, y bueno, pues la cosa consistía en meterte en la bañera, sudar, pasar a echarte jarros de agua fría, cubos de agua fría, volver a la zona del tepidarium, descansar, volver a entrar, y luego finalmente terminar en la piscina o frigidarium para darte pues un baño fresco, de refresco, y para ya cerrar los poros de la piel. Bueno, has hablado de alguna curiosidad, entre otras, por ejemplo, del depilador allí, pero van surgiendo más, ¿no? Porque en el propio trabajo, en la investigación, surgieron datos, ¿no?, interesantes y curiosos, que también está bien que comentemos. Pues sí, esta es la zona del horno que os comentaba, y eso es la... nosotros llamamos suspensura, ¿eh?, porque son unos ladrillos que soportan un piso, pero que está vacío por dentro, y por donde puede circular el aire caliente. Es la manera de calentar esas aguas. Esto es Mérida, y es el mismo sistema de calefacción, pero en lugar de apoyarse en esos ladrillos sin más, pues tienen arcos. Entonces es, digamos que un sistema más complejo de calefacción. Y esa ya es la piscina del frigidarium, es decir, de agua fría. Una vez que terminas ya todo esto, puedes también ponerte a tomar el sol, si tuviera palestra, estas termas, que estas no las tienen, o puedes ponerte a hacer algún ejercicio gimnástico, que normalmente si haces el ejercicio gimnástico, luego pasarías a hacer este recorrido. Esto sería ya como para el final. Es un lujo, por favor. Estas otras termas, que son las de San Lázaro en Mérida, si tienen palestra, que es esta arena que se ve al final, son unas termas mucho más grandes que las de Maliaño. Bueno, ahí veíamos ese recorrido en imagen. Y hace dos mil años, evidentemente, esa reconstrucción también. Sí. Importante que se ha hecho en el trabajo, Juan Carlos, y es lo que se valora. Sí, sí, junto a la visita virtual, pues hay una intervención muy curiosa del actor Fernando Chinarro, ¿no?, que aparece caracterizado, ahí lo tenemos, de Romano. Y cuéntanos cómo surge la colaboración. Y bueno, felicitarte porque realmente son este tipo de cosas las que dan o aportan valor a un documental, ¿no? Las que, de alguna forma, lo hacen más cercano al público y yo creo que ahí lo has conseguido de todas, todas. Sí, esa era la idea. Porque, claro, es muy difícil aproximar al público a algo que prácticamente no vean. A los arqueólogos siempre nos dicen, bueno, es que tenéis mucha imaginación, porque aquí veis de todo, pero yo no veo nada. Y por eso se hicieron las reproducciones virtuales y por eso se ha hecho también esta intervención. Pero es que si no, sería imposible entenderlo. Sí, sería imposible realmente. Y bueno, pues la colaboración con Fernando es que es muy fácil, porque Fernando es una persona excelente que, además de ser un grandísimo profesional, pues tiene un espíritu muy jovial y quiere participar con los jóvenes en todo lo que hagan, ¿no? Entonces, fue muy sencillo. Yo le conocí en Sotocine, que es un lugar de encuentro para los cortometrajistas de la región. Fantástico. Y allí, en cuanto le conocí, le vi vestido de romano. Así que después le dije, quiero hablar contigo. Se lo propuse y vamos, no me puso ningún pero. Es más, ahora después de este encuentro, que ha sido, bueno, hemos hecho, forjado una gran amistad, pues ya dice que a ver cuándo hacemos el siguiente juntos. Bueno, es que es de lujo esta colaboración. Pero la propia reconstrucción, que es lo que decía Juan Carlos, que añade ese valor especial al documental. Sí. Bueno, la reconstrucción, fijaros, está realizada en la Domus de Julio Briga. Ahí el museo de la Domus reproduce una antigua casa romana y nos dejaron grabar allí. Bueno, qué fantástico. Ahí vemos a este gran actor, gran persona, que ya solo con su rostro ya nos transmite tanto, como este documental también de Marisa, que es un trabajo más de tantos, de una labor intensísima que lleva a cabo, en este caso, nuestra experta arqueóloga con profusión en los últimos años. Porque ahí hay una investigación de Marisa Ramos que también tiene como escenario las termas de Maliaño. Bueno, y es un estudio de las tejas romanas que allí descubrieron y que ha ilustrado otro documental donde además, bueno, intentas hacer, digamos, que un binomio muy interesante, ¿no? La importancia que tiene el patrimonio para los jóvenes, aparte de la investigación en sí.